El padrón en el que será erigido un hotel de lujo con concesión para la explotación privada de juegos de azar es el que está frente al Parque Andresito, un predio de 27 hectáreas situado entre las viejas vías del tren y la avenida Costanera Tabaré. A través de una resolución firmada por el presidente de la calle Pou esta semana, se autoriza una licitación pública internacional para la venta del inmueble para que, quien lo compre, lo haga bajo la condición de construir y explotar un hotel de lujo con casino. El precio base del terreno, que tendrá que ser igualado o superado por los oferentes que se presenten, está establecido en unidades indexadas y, al día de hoy, equivale a 6 millones de dólares. Por la explotación de los juegos de azar presenciales, el adjudicatario tendrá que pagar un canon anual equivalente al 7,20% de los ingresos brutos del casino durante los primeros 7 años de actividad. A partir del octavo año, el canon será de 7,95% de la facturación bruta anual del casino. Si esos porcentajes no superan el 1.800.000 dólares el primer año, el canon que tendrá que pagar será esa cifra la que irá aumentando a razón de 100.000 dólares por año.